La red institucional, y ahí es donde entra la figura del cogestor o las cogestores. Ellos se convierten en el puente entre las necesidades de la familia y las instituciones. El cogestor es un profesional de campo. Este cogestor está en terreno y trabaja directamente con las familias, identifica sus necesidades particulares, porque cada familia es diferente y tiene necesidades diferentes, identifica sus necesidades, genera un plan de atención familiar y encadena a la familia con la red institucional. Es decir, ya la familia no va a tener que tener un contacto bilateral con cada institución, sino que a través del cogestor tiene acceso a los diferentes beneficios. Y eso le hace un plan de atención integral, no solo de asistencia, sino de generación de capacidades.